Nosotros estamos en un proceso en donde no denegamos de la importancia que tiene en una institución la legalidad. Por lo cual, este proceso que no perseguimos hacer un agrupamiento de sindicatos para tener una línea política, sino que pensamos normalizar una CGT que tiene heterogeneidades internas importantes y la unidad significa la unidad entre distintos. Entonces el proceso de la normalización desde el punto de vista legal le damos mucha importancia y es parte de nuestra agenda. Esto nos diferencia en la agenda con otras organizaciones, pero no somos formalistas, sabemos que es un problema político y por lo tanto también estamos detrás de la legitimidad. La legitimidad significa una sabia postura hoy de autonomía con el gobierno, pero de apoyo claro a este proceso de transformación, a este nuevo país, creemos que la confrontación con el gobierno ha llevado tanto a Barrio Nuevo como a Moyano a ser funcionales a una oposición partidaria que no le sirve a los trabajadores. Cuando nuestra organización, conjuntamente con otras, llamémosle, detectó o se confirmó de que, entre otras cosas, por el capricho de ser reelecto, es decir, a nosotros nos parecía mucho más conveniente que se impulsara a un cuadro como a Smith, es decir, había gente de nuestro sector muy capacitada para poder conducir una renovación de la CGT. Bueno, cuando empezamos a ver que todos esos caminos se cerraban, lo que se consideró en un determinado momento un capricho, en realidad había decisiones de fondo y lo que hay acá es una ruptura en términos ideológicos políticos que no pensamos acompañar. Yo creo que es lamentable porque en el fondo, uno que lo conoce, sabe que tiene un corazón y una honestidad con respecto a la clase trabajadora, pero eso no es suficiente, es decir, uno al final puede ser usado por estrategias superiores y termina siendo funcional al enemigo. Y eso, Perón decía, en la política se pueden cometer muchos errores, pero no los grandes errores. Y yo creo que uno de los grandes errores es no tener claro dónde está el enemigo.